Bueno, estamos aquí en un video más de Soy Miguel, ahí está Diana, Diana, María Bueno pues, vamos a hacer un antojo de María también De las 3, de las 4 Porque como ella se le antojo a nosotros Por Dios Yo haciéndole así ya no cae Los antojos de las antojas Solo así Ah, por cierto, tengo limpias mis manos Sí Ya se le tome la boca Ay, muchachos Ya se le caen las manos Solo de verlo aquí Los labios se han mojado, los pies Ay, no, muchachos Muchachos, hubiéramos comprado más golosina Sí Es que yo miro que muy poquitos en mí Muy poquitos, es un alcance Ajá Hay que hacer mango también Ay, de verdad Ah, por cierto Vaya, no importa Más ricos ¿Cuál? Dice, mira Quien está con antojos y quien resulta pidiendo mal No, muchachos Ay, yo pensé que traía un mal No, muchachos Y para el concepto ¿Y para el concepto? Ay, Dios Y se lo habían partido en cachete Sí, es por la mitad Los partieron así Sí, pero se me está dando No, pero Mira, va a partirlo por la mitad No, tal vez No, hombre Pero tal vez así Aquí cae un poco más de jugo Ay Igual siento yo Mira, ya ves ¿Qué? En serio que una vez está mi gatito así Le dejé caer un poquito Ay, no, qué mala Pero a la vez no sé No, silencio Gracias Ay, muchas Esta varía Muchas Esto es solo limos de derecha Ya le eché sal No le eché mucho Si no, sal Ya me lavé Pero como la chavita está teniendo el teléfono No se me la da Ay, qué malas María, ven y grabar Ay, no, qué malas Así provecho Le dejé un tomate También se le echa tomate También se le echa tomate En la boquita Está rico, muchachos Yo quiero probar Le mojó el dedo Sí Ay Está rico Más rico Está rico, mucha Delicioso Uy, ya ahí me dejan No voy a hacer malas No mentiras Bueno, pues seguimos aquí Con los antojos de las chicas Ahí está Ya no lavamos los mangos Otro antojo más Ah, sí, otro antojo Llamé un poquito de agua Se reventó Eso es de la S ¿Qué quieres hacer? Chicas, hablen Está bien Para hablar Si no, igual le vamos a decir Que son pericas Sí Sí Ay Está aislado Llamé Está aislado Sí En serio Ah, por cierto Está haciendo mucho frío Aquí ahora Sí 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 ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? Sí 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 Pregúntale ¿Qué me hizo? Esta ¿Qué me hiciste? Con el mango me hizo Sí Ay, qué mala Este es este pequeño Las dos nos hicimos así Sí 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 Ya Ahorita apelando Te voy a dar la vuelta Venía a mí Acharlo Ahí está doña Patricia Caminando Sí Aquí estoy pues Haciendo ejercicio Sí Haciendo ejercicio Que sea solo paseando Sí Sí No puedo todavía andar ahí Moviéndome Haciendo Los quehaceres Ah, sí Pero ya ando más o menos Caminando Ajá Y ahorita ¿Qué van a hacerse apelando mango? Ah, sí Las guiras tienen antojos Las guiras Ah, sí Vaya las guiras Yo también voy a incluir ahí No hay bastante mango Ya no Ya no Ya no Limón Ya no Ya no he hecho agua en la boca otra vez Ah, ahorita bien Mucha ¿Vamos a hacerse apelar? ¿Ah? ¿Vamos a hacerse apelar? ¿Ah? ¿Vamos a hacerse apelar? ¿Ah? ¿Vamos a hacerse apelar? ¿Vamos a hacerse apelar? Ah Estos están más grandes que los otros Ah, sí Igual Un poco chile Ay, Micho Ay, Micho Qué rico salía Mira, la sharia Por Dios Qué vieron a la sharia ¿Cómo se le cae la nada? Ay, no ¿Cómo se le cae la nada? El sharia Sí Y el consomé, María ¿A qué? Para echarle Dayana, ¿qué me está sopando? Mis viernes Salió rico para todos Sí Sí, lo bucha Salud Lo compartimos con ustedes Ah, sí ¿Está rico? Agarra uno Vamos a probar Ay, no puedo agarrar el teléfono ¿Qué razón? Está bien ácido Yo cuando hago así siento que es más chinita ¿En serio, sí? Antes de mirar El perro de la María Sí ¿Cómo se miraría Está todo quemado Mucha ¿Por qué, María? O sea Porque me lo pinté Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que será que esto es bien dulce? No, igual a mí Ahí está ¿Está rico? Sí ¿Está bien ácido por cierto? Yo me mordí la lengua ¿Puedecita? ¿Quiere carne también? Ah, sí Ya se está quitando los antojos Las ganas, ¿qué dices? De esta semana Ah, sí Yo la otra La semana 26 Bueno, para mí Van los últimos antojos Pero no sé Ah, sí Para los otros Sí Pero se ha convertido Esa canina Ajá Que me lastimé mi uña Y ahora se te toca Yo me rebané los dios Ah, sí Ay, yo amargo siento ¿Por qué me mordí la lengua? Dormida Ay, sí Cuando no se muerde la lengua Y le queda doliendo aún La cara de la María Es que Se le pone aquí Como si No sé Es por lo ácido Ah, sí Son los últimos antojos de la María Mucho siempre Comprado con el cliente Ah No había Porque Cuando mamás comenzaron Sí, porque Recién Acá de comenzar La cultura de los mandos Ah, sí A veces Don Ray Ese era el que pasaba Saber dónde Dicen que En el cementerio Siempre se mantiene Lleno el palo de maíz ¿En serio? Sí A ver, por ahí La miedo Y la atraer Sí Pero yo digo Porque el cuento De los muertos Es como El cuento Igualmente Las cosas que hay en el cementerio Se dan grandes Porque se te desahogo ¿No? Sí Sí Ya he visto Que unas matas de banano Tienen grandotes Y por qué No hace hierba Ahí Sí Y bien Así ponen bien Tío Y se pone bien Bonita ¿No? Como en la casa de una O esta Sí A mí me da miedo Debería tener Ay, no A mí también O la flor Así son Unas Son las que dan Ay, sí Ay, no Pero dice Que si uno trae Algo del cementerio Dice que lo asustan A uno Dice No Toman bien Ay, no Sí Bueno, pues Nosotros acá dejamos este video Y nos vemos en la próxima Ah, les vamos a enseñar Una cosa también ¿Qué cosa? Se va a compartir con María Ah, sí De parte del canal Ajá Bueno Adiós, chicas Adiós